Y el problema empezó de un día buscando, no me acuerdo qué, en un clóset ahí de esos de que nunca nadie mete mano en tu casa, me topé en la parte de arriba una guitarra. Acústica. Acústica, claro. Sí, una yom, con tres cuerdas, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente paso evolutivo es decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, este, y ahí me empezó la cosquilla. Y yo creo que así, para algo determinante decir, o sea, yo quería tocar y tenía cierta, vaya, sí tenía la intención, pero no tenía cómo. O sea, eso parte, yo no, en familia no, en ese momento, pues no estamos en una buena posición económica, ni muchísimo menos, estamos bastante lejos de, entonces, yo me acuerdo que el hijo de, ¿puedo conseguir las cuerdas? Y me dice, ¿para qué si no sabes tocar, güey? Esa fue la respuesta, ¿no? Digo, pues, para aprender, ¿no? ¿Quién te va a enseñar? Entonces, pues, fue básicamente un no rotundo. Entonces, estuve con tres, cuatro cuerdas como unos dos años, haciéndome güey, porque, pues, no es como que había aprendido mucho, no nunca le agregue emular nada. No era como ahorita que aprendes el YouTube y salen miles de videos instruccionales, en ese tiempo no había nada. O sea, nada, nada es nada. Es, pues, ahí está la guitarra y es todo. ¿Cuándo encontraste la guitarra, en qué año era, Jopi? Más o menos. Yo creo que había sido como en el ochenta y cuatro, ochenta y tres, ochenta y cuatro, por ahí. Sí, yo tendría unos once, doce, porque me acuerdo que yo estaba en sexta primaria y se regó así el chisme como polvora que un grupo de chavos que estaban en tercero secundaria, güey, iban a tocar en la escuela, güey. Y yo, a la madre, güey, o sea, ahí, ¿vale? Y creo que tocan, pues, que tocan rock. Y dije, yo quiero estar ahí. Y era la salida de clases. Entonces, me fui a una cuadra más allá, porque estaba separada la primaria y la secundaria, y estuve literal, hace cuantas, así, desde que estaban haciendo, conectando y todo, ¿no? Yo nunca había visto en vivo, o sea, nada de eso, cero. No sabías cómo era nada. Nada, güey, nada, nada. Y nunca se me va a olvidar, güey, que este, que el, 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 prendiendo la amplia, hace un chom, hace un acorde común y corriente, hace un chom, hace un acorde común y corriente, hace un chom. Mira, se me disó la piel, güey. Nunca volví a hacer nada igual, güey. Dije, esto es, güey, no hay otra opción, es esto, güey. Y aquí soy. Y aquí soy. Y ahí fue donde regresé y dije, me vale madre como sea, pero yo tengo que aprender a hacer esto. Entonces, o sea, esto es lo que, lo que quiero. Entonces, fue yo creo que razón de eso. O sea, y, y, irónicamente, no me pude quedar al final porque, pues, me dejaron. Luego me tuve que regresar a pie y, bueno, es una historia. ¿No escuchaste al grupo? O sea, sí, pero no todo completo. Porque como que tocaron ahí una hora, una cosa así, yo me acuerdo que estuve dos, tres canciones y me tuve que ir. Entonces, pero se me quedó, quizá, dejaron la semilla por lo mismo de que no lo vi completo. No lo sé, güey. Pero algo pasó. ¿Alguna canción que recuerdas que tocaron? O sea, ¿qué traían? Sí. ¿Te acuerdas de un grupo, creo que en español, que se llamaban Tequila? ¿Tequila se llamaba? O la canción se llamaba Tequila. Hay una canción que se llamaba Tequila y hay un grupo que se llamaba Tequila, también de esos tiempos del 70, 80. Sí, sí, pero no la canción, sí, no la canción la de, no, esa no, es otra. Pero creo que el grupo se llamaba Tequila y se llamaba Queremos Rock. Fíjate, ridículamente, me acuerdo cómo tocarla, pero no me acuerdo ni que la cantan ni que decían ni el nombre. Pero es allá de los 80, es de cuando empezaba la era del rock en español, güey. O bueno, no, más bien es previo eso. Pero bueno, eran esas canciones que alguien te pasaba y te pasaba de caseta a caseta, que se te iba copiando y la tenías toda vieja y peloteada. Por eso era lo que estaban tocando, cobras de un grupo de España, básicamente. Pero era rock, no era cumbia, entonces sí había distorsión, sí había entonces, yo creo que por eso me latió. Y ya cuando regresaste a tu casa, pues obviamente ya traía, ya vamos ahí la infección, el hermen de la música. Así es. ¿Qué dijiste? ¿Tengo que conseguir una guitarra o qué fue el primer objetivo a raíz de eso? Conseguir una guitarra tal cual, conseguir las cuerdas por lo menos parece tratar de aprender algo. Y este, para justificar el poder conseguir una guitarra después, como te digo, no había una solvencia, entonces no era así como que, ah sí, déjame comprobar una guitarra eléctrica para este chavo. Entonces a mí me acuerdo que me dijo, mira, si realmente lo quieres hacer, ok, yo te consigo las cuerdas, aprende. Ya que aprendas, pues te ayudo a que consigas una. Y así fue, dos años después. Tomó dos años, pero eventualmente yo creo que ya a los 14, más o menos, 15, ya tuve una guitarra eléctrica. Así como que lo más, más base, ¿no? Y estaba bien, digo, no había problema con esa. Empecé en la parte eléctrica, por llamarlo de alguna manera, a saber cómo funcionaba. Porque la verdad es que cuando me dio las manos, nunca había tocado una, güey. Había visto gente que la tocaba, pero nunca la había tocado. No es como que te las prestaban. Entonces iba a las tiendas a verlo, ¿no? Y por no quemar gente, por una que una, algunas de las tiendas te corrían. O por estar viéndote, vas a comprar algo. Y evidentemente saben que no. Entonces no puedes estar aquí. Y fuera, güey. Te ven chavillo y se pasan de lanza. En lugar de motivarte a tratar de que digas, oye, mira, está padre, es por aquí algún día. Si tú le echas ganas. No sé, lo que sea, güey. Motivarte, tratar de, de forma positiva. Al contrario, eran bien negativos. Chau, fuera. Claro, sí, sí, sí.